¿Qué pasaría con tus ahorros si el día de mañana tu banco quiebra? Así como pasó con Banco FAMSA. Simple, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario te devolvería el equivalente a 400 mil unidades de inversión. Esas UDIs van cambiando de valor, ahorita en más de 8 pesos cada una, serían más de 3 millones de pesos. Esta protección es gratis para nosotros, además es por cliente, por banco. Así que si tienes dos cuentas en bancos distintos, cada una tiene la misma protección. Pero ojo, solo es para cuentas de nómina, ahorros, pagares y similares.